Música Bienvenidos a una nueva edición de la conferencia anual de 100% Seguro. Música Muchas preguntas, gracias a gente del interior, gente del exterior, a todos los speakers que me han venido especialmente para este evento. Y también a todos los sponsors que permiten hacer todo esto. Música Música Música